Qué raro que todos los ruidos, los ruidos políticos en Santa Fe, vengan del lado del socialismo, el radicalismo, que históricamente al socialismo era imposible desentrañarle las internas hace algún tiempo, y ahora bueno, las peleas, y que el peronismo esté tan callado, ¿no? Bueno, estamos en un momento difícil. Yo, la verdad que no lo oculto, soy muy autocrítica, pero también, bueno, estoy poniendo mucho esfuerzo en lo que significa esta refundación del partido peronista, de las nuevas autoridades, de una renovación. Ahora bien, siento que ese desafío es muy grande, que hoy por hoy no somos opción electoral, claramente, y que tenemos sobre todo, de mi punto de vista, una gran necesidad de que haya grandeza en los dirigentes, ¿no? Yo siento que hay una suma de caciques, de dirigentes encumbrados, que la verdad están mirando más hacia la compulsa o la competencia interior y no está cerca de nuestros militantes, de las bases. ¿Por ejemplo? Digo en general, ¿no? La verdad que lo que menos quiero es... ¿Perotti? En general, en general siento que hay una disociación entre nuestra militancia, nuestras bases. Yo digo, el año pasado debemos una enorme elección, tremenda elección, que nadie creía, creo que no creían los dirigentes porque no caminaban y no veían lo que estaba pasando en el interior. Después de las PASO, cada lista que se unió en una lista de concejales, un intendente de un color, el senador de otro, la verdad estaban todas juntas porque creían y deseaban tener la gobernación, ¿no? Bueno, eso quizás no fue, no se sintió igual en la dirigencia. Y creo que si nosotros no integramos esas bases, esa mística, nosotros creamos incluso un espacio interno con el diputado Julio Egiman, que es mística peronista, para decir, tenemos que renovar la cercanía, renovar ese deseo de nuestra militancia, y si no lo incorporamos al partido, a este debate, a una renovación en todos los cargos, si se quiere, hasta electorales, me parece que seguimos estando en esa falta de visibilidad, de hacer una opción que la sociedad confíe y crea para detentar después o en algún lugar de poder. ¿Cuál debería, si usted, diputado provincial, va a tener directa participación en todo el proceso, ¿qué debería ser el peronismo respecto a la reforma constitucional que el gobierno de Lipschitz, a la que el gobierno de Lipschitz está tan lanzado? ¿Cuál es la opinión? Nosotros estamos teniendo charlas dentro del partido, de hecho nos reunimos como interbloque con el presidente del partido, con Ricardo Oliveira, y la verdad que todos estamos aceptando, ¿no? Que es necesaria una reforma electoral, quizás no es con la urgencia, pero bueno, nunca va a haber una urgencia, nunca va a haber una coyuntura, porque le convendrá a algunos y a otros no, lo que sí sé que nuestra constitución, además de necesitar este tema de los presidentes comunales y sus mandatos, las autonomías, necesita mecanismos de participación ciudadana que también haga una revocatoria, que una consulta popular, que estén dentro de nuestra constitución. Limitación de mandatos. Limitación de mandatos. Ahora, yo leí los borradores, nada de eso está. Bueno, pero si vos generás una convención constituyente, se pueden incorporar, ¿no? Eso es lo interesante. Salvo que haya un núcleo de coincidencias básicas. Bueno, pero eso es lo que hay que charlar, porque si no, no tendría sentido. Tamaño, esfuerzo, una nueva elección, digamos, sensibilizar a la población de que es necesaria una reforma si no incorporamos esos temas, serían siempre esos acuerdos superestructurales que en definitiva no tienen la pregnancia de la sociedad y que siguen siendo de políticos, ¿no? Entonces sigue estando la política alejada de las necesidades de la sociedad. Me parece que cometeríamos un error. Bonfatti ha blanqueado en las últimas horas al peronismo como un posible aliado de cara al futuro y me parece que también es todo un mensaje para los radicales. ¿Usted ve posible esto de socialistas y peronistas? Yo hablo como peronista, ¿no? Me parece que primero está nuestra tarea. Esa es previa. Yo creo que no es posible pensar una alianza extra partidaria si nosotros primero no logramos definir, bueno, por lo menos la gran mayoría, construyendo en conjunto, ¿no? Y después me parece que el peronismo siempre fue, y esto lo digo a modo de objetivos generales, fue frentista, ¿no? Y nosotros también sabemos que vos no podés ganar solo, que nosotros necesitamos hacer frentes. Siempre, obviamente, con el eje, la estructura en el peronismo, ¿no? Ahora necesitamos un gran frente popular, nacional, del campo que defiende los valores que hemos defendido estos últimos años y que creo que están profundamente en riesgo en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, habría que pensarlo, pero como frente en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver.